complicaciones. Con respecto a la definición de equinococosis hidatídica hepática, decimos que es la afección que resulta del desarrollo en el hígado de la forma larvaria o hidátide del parásito equinococcus granulosus. Debemos hacer especial hincapié a la diferencia con la definición de quiste hidático, que lo definimos como el complejo patológico formado por la hidátide, que sería el componente parasitario, y la adventilla, que es el componente del huésped o sea la respuesta del individuo al parásito. Con respecto a la importancia de hidatidosis hepática y sus complicaciones en nuestro medio, es un tema muy importante, es un gran problema de salud que por suerte en el correr de los años se ha ido tratando y contrarrestando la enfermedad, pero de todas maneras sigue siendo un problema de salud. Hay circunstancias que se dan específicamente en nuestro país que favorecen el desarrollo de este parásito y de esta enfermedad, como son el clima y la temperatura que son favorecedoras, los climas templados son favorecedoras para el desarrollo de este parásito. Tenemos también una alta densidad de ovinos y de caninos y como vamos a ver forman parte fundamental de la epidemiología de esta patología, por la morbid mortalidad que implica el tratamiento de la hidatidosis hepática y significa importantes gastos a nivel sanitario y genera gran repercusión tanto de la salud humana como animal. Por otro lado, hay cosas positivas que debemos destacar sobre este tema es que, debido a que la enfermedad tiene alta prevalencia en nuestro medio, ha sido nuestro país y nuestros médicos y nuestros cirujanos pioneros en lo que tiene que ver con el estudio de esta patología, incluso siendo referencia en el mundo en cuanto a algunos temas específicos de esta enfermedad. Y otro aspecto fundamental en cuanto a la profilaxis de la enfermedad, que no es menor y lo que mencionamos al inicio, es que todos podemos participar intentando cortar el ciclo de esta enfermedad y podemos intervenir directamente en las medidas de profilaxis como vamos a ver más adelante. Con respecto a la epidemiología, decimos que esta es una zoonosis de regiones agrícolas ganaderas, como bien sabemos que es nuestro medio, sin embargo no deja de tener la enfermedad una distribución mundial. Está presente prácticamente en todos los continentes, pero sí debemos destacar la alta prevalencia que tiene en Sudamérica y particularmente también en nuestro medio, como vemos en la imagen en el presente diapositivo. Ya lo mencionamos, pero volvemos a recalcar en el impacto socioeconómico significativo, no solo desde el punto de vista sanitario a nivel del humano, sino también en las importantes pérdidas que pueden significar a nivel ganadero. Continuando con la epidemiología, decimos en Uruguay, esta enfermedad sería de notificación obligatoria, es de notificación obligatoria, pero sí aparece en nuestra bibliografía y también reflejado en nuestra práctica clínica diaria de que hay un claro subregistro de los pacientes afectados por la enfermedad y también hay un subregistro en el sentido de que hay muchos pacientes que pueden ser portadores de la patología y que no lo saben y eso tiene mucho que ver, como vamos a ver más adelante, con que muchas veces no tienen presentación clínica típica al inicio de la enfermedad y pueden cursar muchas veces asintomáticos. De todas maneras debemos mencionar que en nuestro medio aproximadamente existe una incidencia de entre 15 y 20 pacientes afectados con la enfermedad cada 100.000 habitantes. El sexo masculino se ve más frecuentemente afectado y a una edad de entre 20 y 50 años, o sea que como ven esto también tiene mucho que ver con la importante pérdida, sobre todo pensando en la población que afecta, que son pacientes jóvenes y activos habitualmente y hombres. El 60% de los quistes hidáticos son hepáticos, o sea que el hígado como primer filtro se lleva el mayor porcentaje en los órganos afectados. Los quistes hidáticos hepáticos son únicos en la mayoría de los casos, como ven ahí, en el 80% de los casos se describen como únicos, sin embargo no debemos desconocer que un 20% aproximadamente de los casos pueden ser múltiples. le siguen en frecuencia otros órganos tales como el pulmón, el vaso, el riñón, el hueso y el cerebro. Y también debemos mencionar desde el punto de vista epidemiológico que de cada día esquistes hidáticos hepáticos derecho uno es izquierdo y esto tiene que ver sobre todo con que el volumen sanguíneo que se lleva el lóbulo derecho hepático es bastante mayor que el lóbulo izquierdo y esto explicaría esta disparidad en la proporción tanto en el lóbulo izquierdo como en el derecho. Con respecto a la etiología de la enfermedad, ya habíamos mencionado, esta es una enfermedad parasitaria causada por el elmito de familia Tenidae de la clase Cestoidea. Cestoidea implica que tiene un aspecto de cinta, por eso también lo podemos denominar tenia, esta es una clase especial del minto. Tiene tres segmentos, tiene un escólex o cabeza que sería el órgano de desfigación. A su vez en la cabeza el parásito presenta ganchos y ventosas que como vamos a ver son fundamentales a la hora de adherirse al aparato digestivo en el hombre. presentan un cuello y una estróbila con varias poroblótides de las cuales lo que debemos destacar es que las más distales son las encargadas de hacer productivo el parásito. Con respecto al género quinococcus en América del Sur, el único que encontramos presente es el de quinococcus granuloso pero hay otras variedades. Respecto al ciclo del parásito, este presenta tres estadio como vamos a ver, una forma adulta, una forma de huevo y una forma de larva. La forma adulta habita habitualmente en el intestino del animal, del perro, el huevo es la forma contaminante y vamos a hacer alguna mención especial en la charla y la larva que es la forma que afecta el hígado en este caso en el humano. Con respecto al ciclo evolutivo del parásito decíamos que tenemos un huésped definitivo que en este caso lo identificamos al animal, al perro como huésped definitivo, un huésped intermedio que serían los animales herbívoros que funcionarían como huésped intermedio al ingerir los huevos que deposita al animal en sus heces y acá vemos la presencia del hombre que corta este círculo, como ven, queda por fuera del círculo patológico de la enfermedad y tiene una participación como huésped accidental. O sea, sí puede contraer e infectarse en la enfermedad pero no puede seguir con el ciclo. Este ciclo se completa cuando los herbívoros son, por ejemplo, carneados y el animal, el perro, el huésped definitivo ingiere de estas vísceras que están infectadas. Esta es la manera de cerrar el círculo de la enfermedad. Entonces lo más importante en este aspecto es recalcar que el hombre tiene una participación como huésped accidental. En el caso de los huésped definitivos, como decíamos, son carnívoros en nuestro medio y vamos a tener siempre presente el identificar al perro como huésped definitivo, pero sabemos de que hay otras especies que también pueden formar parte de la enfermedad, como son a nivel silvestre la posibilidad de que los lobos, zorros, hienas, leones también puedan formar parte de esta enfermedad. Con respecto a los huéspedes intermediarios, decíamos, son los herbívoros. Este, de género ovino, bovino, suino también puede estar involucrado. Este, y en este caso es lo que van a, lo que van a hacer, van a presentar es la forma larvaria, o sea, la hidátide. Este, como vemos, se identifica a la oveja como uno de los principales huéspedes intermedios, pero también la presencia de vacunos, cerdo y caballos. El hombre, ya lo habíamos mencionado, es un huéspede intermediario de manera accidental. Vamos a hacer algunas menciones especiales a las características que tiene la forma infectante o huevo. Este tiene una forma elíptica, mide 30 a 40 micros aproximadamente, está constituido por un embrión hexacanto, que sería el primer estado larval, y a su vez este se encuentra envuelto con una capa keratinizada resistente, que vamos a ver los cambios que sufre cuando es ingerida por el humano en el caso de la enfermedad que estamos tratando. Otras características del huevo de la forma infectante es que son capaces de sobrevivir en condiciones climáticas adversas. Por ejemplo, viven más de un año en ambientes húmedas a temperaturas entre 4 y 15 grados Celsius, o sea que se adapta bastante bien con lo que es la temperatura en nuestro país. Toleran incluso bien temperaturas de hasta 50 grados Celsius. Otro aspecto fundamental es que los desinfectantes comunes son totalmente inefectivos contra los huevos y sí lo que es muy efectivo para matarlos es la ebullición por 20 minutos que los destruiría completamente. Otro aspecto a destacar del huevo del parásito es que una vez eliminados las heces del perro ya son infectantes y desde las heces obviamente que pueden contaminar el suelo y desde ahí se pueden contaminar hierbas, pastos, agua de riego en las huertas de vegetales comestibles y también otro aspecto fundamental es que incluso pueden ser transportados por moscas u otros insectos a los alimentos, incluso con recorridos de varios kilómetros este huevo puede ser transportado. Hay que también hacer especial hincapié en lo que tiene que ver con el animal, con el perro. Muchas veces, obviamente que los sectores más contaminados van a ser la margen anal del animal pero también puede estar contaminado el hocico y el pelaje del animal y esto tiene especial hincapié también con algunas de las medidas profilácticas que vamos a ver, sobre todo por el contacto que pueden tener y sobre todo la población infantil con los animales y el contacto directo. ¿Cómo se da la infección en el humano entonces? El humano se ve involucrado en esta enfermedad al ingerir los huevos que son liberados por las heces del animal, en este caso del perro. Una vez que el huevo llega a la cámara gástrica, al estómago, hay enzimas proteolíticas, ya sea del estómago o del intestino, que eliminan la capa externa del huevo, o sea la degradan y se libera la diminuta alarma que es el embrión hexacanto. Este embrión hexacanto atraviesa las criptas de las vellosidades del seyuno hílio, atraviesa los capilares porta, decimos que el primer filtro es el hígado y por eso se lleva el mayor porcentaje de afectación por esta enfermedad y ahí se va a formar la hidátide que es la larva y también para conformar el quiste hidático como definíamos al inicio se va a formar una adventicia que es la respuesta de huésped a la colonización en el hígado. El crecimiento del quiste hidático depende sobre todo del tejido en el cual se aloja, en este caso va a ser el hígado. Con respecto a la anatomía patológica de esta enfermedad, decimos que el quiste hidático está compuesto por una hidátide más la reacción adventicial. En cuanto a la reacción del huésped, o sea la adventicia, esta está compuesta por una capa externa, fibrosa o periquística y una hidátide que decíamos presenta una capa media que es la cuticular y una capa interna o germinativa o prolígera también se puede denominar. En cuanto a la constitución de un quiste hidático, este está compuesto por contenido líquido, el líquido hidativo que denominamos, este se presenta como transparente, como agua de roca, presenta un pH de 7.4, su mayor componente es agua, un 98%, también presenta cloruro de sodio, glucosa, ácido úrico, vestigios de alguna proteína como el albúmena y lípidos y este fluido es antigénico. Los elementos figurados, dentro de los macroscópicos encontramos las vesículas hijas que después cuando toquemos el punto imagenológico la vamos a destacar y la vamos a mostrar y elementos microscópicos como vesículas prolígeras y protoscólisis que como vemos se encuentran en un alto número entre 400 y 500.000 por milímetros en quistes férfiles. Acá vemos una foto de lo que sería un quiste hidático y cómo está conformado. Se encuentra formado por una capa externa que es la adventicia y la hidátide se encuentra formada por una capa interna, como decíamos, que es la membrana germinativa, la más interna, y la capa externa de la hidátide que es la membrana externa, laminar o cuticular como lo estamos señalando en este caso. Dentro del contenido del quiste hidático vamos a destacar entonces las vesículas germinativas que están señaladas en este sector y los protoscólisis con el número de muchos miles que podíamos encontrar. Dentro del líquido hidatílico a su vez podemos encontrar arenilla hidatídico que son restos que se encuentran dentro del sector más declive del quiste hidático. Con respecto a la fertilidad del quiste hidático en los humanos, este es un aspecto importante porque también va a significar determinar un tratamiento en los pacientes portadores de esta patología. Y lo más importante es destacar que en cualquier etapa evolutiva del quiste puede haber elementos fértiles. Habrá elementos fértiles que sean el más o el menos, pero en cualquier etapa del quiste puede haber elementos fértiles. Como dice la frase inferior, el menor proporción va a haber en el estado noctique y nula en calcificados, en los quistes hidáticos calcificados. Esto lo vamos a ver más adelante y más claro cuando hablemos del diagnóstico y sobre todo del diagnóstico imaginológico que nos permite categorizar también la fertilidad de los quistes hidáticos. Con respecto a la presentación clínica, decimos que generalmente son asintomáticos, o sea que hay un alto porcentaje de pacientes portadores de la enfermedad que se encuentran asintomáticos. ¿Cómo podemos pesquisarlo en esta etapa de la enfermedad? Bueno, por ejemplo, a través de un examen físico completo que pueda obviamente encontrar una tumoración palpable a nivel del hipocontrio derecho y eso nos puede hacer sospechar la presencia de un quiste hidático. Y desde el punto de vista imaginológico, hoy en día se recurre muchas veces a los estudios imaginológicos, como puede ser la ecografía o la tomografía por diferentes causas, por diferentes síntomas, incluso si estamos valorando otras patologías y se presenta como hallazgo la presencia de un quiste hidático en el hígado. Estas son las formas de presentación más frecuente, como decimos. Si el paciente presentara síntomas, la manera de presentación es extremadamente variable y esto va a depender del órgano que esté afectado, del tamaño que presente el quiste o los quistes, del número de quistes, como ya mencionábamos, de la ubicación que presente el quiste en el hígado, del contacto con los órganos vecinos y de que pueda estar o no complicado, como vamos a hacer mención más adelante. Podemos dividir la sintomatología en local, loco-regional y general, como vemos. En lo local, habitualmente el quiste hidático va a tender al crecimiento, entonces puede llevar a la compresión de estructuras del propio hígado o vecinos, de órganos vecinos, y puede comprometer entonces la viabilidad principal, las venas, tanto la vena cava como las suprahepáticas, puede comprometer por órganos de vecindad el esófago, el estómago, el tubo de hígado. En lo local regional, el quiste se puede romper y se puede romper hacia la viabilidad principal, dándonos entonces una complicación, se puede romper a los vasos sanguíneos o al peritoneo. También puede tener este contacto estrecho con los órganos pleuro-pulmonares y con el tórax, entonces puede también dar lugar a una fístula bronquio-pleural, por ejemplo. Y debemos mencionar que el quiste puede sufrir infección y se puede presentar como un quiste hidático-hepático obsedado, que debemos mencionar que esta es la complicación más frecuente que habitualmente presentan los quistes hidáticos-hepáticos. En cuanto a la sintomatología, en lo local decíamos que puede dar compresión de la viabilidad principal y ahí puede dar elementos de obstrucción biliar, en ese caso puede dar elementos de dolor abdominal, puede dar ictericia, puede dar elementos de síndrome pigmentario, puede dar coluria, hipocolia. En cuanto a la compresión venosa, puede comprometer la cava y generar, por ejemplo, edemas de miembros inferiores o hacerse evidente circulación en las venas más superficiales de la pared abdominal. Lo mismo que la compresión de las suprahepáticas que puede dar elementos también como la hipertensión portal y el síndrome de Ducchiari también puede estar presente. Con respecto al esófago o al estómago, si bien son poco frecuentes, pero por ejemplo, quistes hidáticos grandes que comprometan prácticamente al lóbulo izquierdo, pueden comprometer el estómago y pueden dar sintomatología inespecífica a nivel gástrico o a nivel duodenal o incluso pueden dar un síndrome de estenosis gastroenal. Como decíamos, son presentaciones bastante atípicas. En lo local regional, la rotura del quiste puede abrirse a la viabilidad principal y en este caso puede dar elementos de colangitis, dolor, ictericia, fiebre pueden estar presentes de más o menos entidad y de mayor o menor repercusión sobre el estado general del paciente. Se puede abrir a los vasos sanguíneos de vecindad. Estas son causas muy raras de presentación y con alta mortalidad incluso. Y también puede abrirse al peritoneo. Es más frecuente que cerrar en el peritoneo los quistes hidáticos que tienen una adventicia emergente y sobre todo los quistes hidáticos que están ubicados en el sector más inferior y como decíamos, con una adventicia emergente, abriéndose directamente al peritoneo pudiendo dar una peritonitis química con siembra peritoneal. También el íntimo contacto con el diafragma y con las estructuras torácicas puede dar lugar a fístula broncoplebral y en este caso pueden aparecer síntomas del punto de vista abdominal y también del punto de vista respiratoria como son dolor torácico tipo puntada o dolor a nivel del hemitórax derecho en este caso o dolor tóraco abdominal derecho, puede haber tos, puede haber espectración, puede haber gómica, todos elementos que nos hagan pensar en la presencia de una complicación de un quiste hidático hepático con repercusión a nivel torácico en este caso. Ya mencionamos que la infección del quiste hidático y el quiste hidático abcedado es la complicación más frecuente. Con respecto a la sintomatología general o sistémica decimos que predominan los síntomas infecciosos. Los pacientes que tienen alguna complicación como la más frecuente que ya mencionamos pueden presentar fiebre pero también los pacientes pueden presentar otros síntomas de repercusión general como son anorexia y adelgazamiento. Con respecto a las complicaciones, hay complicaciones locales dentro del hígado, entonces en este caso ya las mencionamos pero son la supuración, apertura y evacuación en las vías biliares con su forma de presentación que ya mencionamos, compresiones de la viabilidad, compresiones vasculares venosas e hipertensión portal, apertura en vena cava inferior o suprapáticas que decíamos bastante infrecuentes, muy infrecuentes pero con alta mortalidad. Las complicaciones regionales en órganos vecinos puede haber complicaciones torácicas que ya mencionábamos algunas de ellas, complicaciones peritoneales, apertura en vísceras vecinas, compresiones viscerales y dentro de las generales manifestaciones alérgicas y shock anafiláctico. Esta lámina es bastante representativa de lo que son las complicaciones del quiste didático hepático y están señaladas con números, el número 1 correspondería a lo que es la complicación más frecuente que es el quiste didático hepático abcedado o supurado, el número 2 es la rotura y apertura en la vía biliar principal y lo que decíamos que puede presentarse con un síndrome coledociano y dando clínicamente una colangitis, dolor, ictericia, fiebre. El número 3 como ven sufre una apertura de la emergente, una rotura de la emergente y evacuación al peritoneo con la consiguiente peritonitis. El número 4 vemos que se abre directamente en la cavidad torácica, en la cavidad pleural, en íntimo contacto con el diafragma, ahora dándolo y dando contacto directamente, tránsito entre lo que es el quiste didático hepático ubicado en los segmentos superiores y puede en este caso darnos sintomatología tanto abdominal como respiratoria, poniéndolo en contacto el quiste didático con el espacio pleural y con el parénchimo pulmonar o los bronquios directamente o abrirse los bronquios. El número 5 decíamos una de las complicaciones más graves pero por suerte muy poco frecuentes que es que un quiste didático se abra en los grandes vasos, en este caso representado esta estructura representaría la cava o el componente suprapático. En el número 6 tenemos los síntomas que puede generar cuando un quiste didático crece y termina comprimiendo, en este caso el ejemplo de comprimiendo la vía biliar principal y también puede dar sintomatología referida a la vía biliar y el número 7 comprimiendo los vasos, en este caso comprimiendo lo que sería la vena porta y podría ser perfectamente causa de una hipertensión portal. El número 8 nos pone en la pista de alguna complicación regional que sería el compromiso e incluso la apertura en órganos de vecindad como puede ser el sector gastrovenal. Esta lámina es bien representativa de lo que son las complicaciones del quiste didático hepático. sonrisa dudas que van a desecenar para desecenar